El cortarramas es considerado localmente bastante común en su hábitat natural, las formaciones arbóreas o arbustivas semiáridas a áridas, especialmente de baja altitud, aunque llega hasta los 3.500 metros en el norte. Se distribuye por buena parte del centro de Sudamérica, en la mitad norte de Argentina, gran parte de Paraguay, sur de Bolivia, oeste de Uruguay, con algunos escasos registros en el extremo norte de Chile y en el extremo sur de Brasil. Durante el otoño y el invierno, parte de su población migra hacia las tierras bajas del norte y centro de su distribución, principalmente a la región pampeana, Uruguay y sur de Brasil. Exhiben notable dimorfismo sexual. El macho tiene la frente y parte ventral castaña rojiza. La corona, nuca y dorso son grises parduzcos con tenues estrías o cráceas. En tanto que la hembra tiene la dorsal grisácea con estrías pardas oscuras. La ventral es canela clara con estrías pardas oscuras. Se deja ver entre los matorrales o en lo alto de los árboles, solo o en pareja. El canto es muy característico, una áspera y larga nota cuyo sonido es comparable al de una bisagra oxidada, y suele emitirle a casi siempre el macho al anunciar su territorio. En el campo se lo conoce con los nombres de quejón, rechinador, bisagrita, corderito, guguero, ovejita del monte y pasacanero, entre otros. Su dieta consiste principalmente de frutos, hojas y flores, también de semillas y de algunos insectos, como coleópteros e himenópteros. La nidificación ocurre entre los meses de septiembre y febrero. El nido es una estructura semisférica de palitos, con y sin espinas, internamente con nervaduras, a veces tallos de enredaderas. Está sostenido en ramas de arbustos, árboles y enredaderas. Su estado de conservación es de preocupación menor. Sincronización Extremadura Gracias.